Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes Vanessa Bryan comparte un video de Capri de 7 meses diciendo mi padre es Kobe Bryan sabemos que Capri amigos de noticias ya está dando sus primeros pasos pues también es parecida a Diana María Bryan la que falleció también conocida como Gigi de 13 años igualmente ha circulado en la cuenta de instagram de Vanessa Bryan la niña dice donde está papi pero ella le dice que está en un lugar mejor con los angelitos sabemos amigos de noticias que se pueden ver en una imagen es la cuarta hija de Kobe y Vanessa levantarse y dar sus primeros pasos bajo la atenta mirada de su mamá es el primer video personal que comparte Vanessa dos largas semanas desde trágico accidente en el que perdió a su marido y a su hija mayor se sabe también amigos de noticias que buen buen trabajo coco lo vas a hacer otra vez buena chica te quiero se oye en el video en el texto que acompaña la foto Vanessa ha recordado a su hija fallecida Diana María más conocida como Gigi se parece a mi Gigi con los ojos de su papá es idéntica a esta bebé así amigos de noticias se sabe que mientras tanto continúan los homenajes en memoria a Kobe Bryan canto durante a los oscar el tema yesterday mientras se proyectaban imágenes de personas relacionadas con la industria estamos hablando de Billy que canto en el homenaje en los oscar 2020 al respecto amigos de noticias más información la vamos a llevar más adelante sabemos que los padres de Kobe Bryan está pidiendo la mitad de la fortuna son 600 millones de dólares son se vamos a mitad a mitad porque Kobe Bryan no dejó testamento más adelante más información está la nota soy entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video con Víctor y nos vemos en el próximo video en el próximo video con Víctor y nos vemos en el próximo video en el próximo video con Víctor y nos vemos en el próximo video